Ahora vamos para mí, a mí se me trajo 24 años en la turística de ATA, pero aparte de yo seí, y se me trajo 10 años con ATA como director de oficina de ATA. Entonces después yo seí me trajo con Airline, en Airline se llegó 35 años acá. Entonces después salí completamente de turismo, ya estaba por colar y un día llegué, y un día y un día me trababa, acá, volcíme a mi casa, y eso es la noche. ¿Cuánto años de edad, Roridín? Oh, no, ¿habí de acuerdo? ¿Tocina? 84. Un honor de estar aquí en la banda de mi tata, y de manera que su empleado, o ex empleado en la vista también, es un honor estar juntos, seguramente en el momento aquí, y reconocer una persona en la vida, en la hora que ya no tiene más con nosotros. Entonces, esto es algo que asegura a mi tata de un plan de darme para hacerle, y a mi tata contenta que ella logra, de que todos los jóvenes se unen junto a ella, y así no puede hacer una diferencia entre todos los jóvenes y la naturaleza, porque no hay falta de acción. Mi tata, mi tata es un hobby serio, es una persona que si pone un método adelante, es buscar otra manera para poder lograrlo, y ella trae un hobby duro para Aruba, y no solamente sé, todavía tiene una temporada con mi mamá que está acá, que ella cuenta más o menos que ella tiene mucho que hacerle el medio del mundo, y ella tiene mucho que hacerle más la vida, que en la vida, que en la vida, que en la vida, que se pone un hobby, que en la vida, que se pone un hobby en la vida, que se pone un hobby grande para nuestro país, uno que nos pone un hobby, porque también nos dice en Japón, Holanda, Europa, de la parte de mercados, todo tiene hubo y destinaciones que constantemente me está también. Y es bonito estar siempre, no te parece nada grande para mí, pero con mi cara era muy chiquita, y también con un parque de pinta, que estaba de American Airlines, y me está feliz. Pero no te voy para regalo ni nada, te voy para gesto, con esta corda, y te parece algo de afuado. Si el tiempo es, no te tiene cierta cartera, no te ponen un tour junto, pero te vienen a trazar a Parúba. Es una gran placa tampoco para bajar esa promoción, pero esto va para aquí, para bajar esa promoción. Esa es una hoja importante. Y me quiero dar un ejemplo para seguir la gobernación de hoy en día y seguir lo que está haciendo. Bueno, no solamente mitad, pero mi mamá, ambos. Un día, seguro, ahora me está creciendo, me quiero decir, mi tata, ya, que me puede, si, que voy a hacer, si, desde que carrera, porque voy a ir, y me digo, ¿me quiero ir a trazar para el turismo? No, 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 turismo no, escoge otra cosa. Y ahora, mi doctor, de chiquito, de turismo, y mi madre no pide, ¿no? De todo el evento, ayudando, enseñando diferentes cosas, ¿no? Y por eso, según, según, voy a mejorar un trabajo en diferentes áreas, porque también hay educación necesaria, porque también hay un uso de eso también, ¿no? Y mi mamá también trabaja de un hotel, de esa parte de la hotelera, de esa parte de la horeca. Y para mí, está seguro, una enseñanza muy grande, que también hay un trabajo en el turismo, y también hay un trabajo en el turismo. Entonces, y recuerdo como mi tinta, que, por ejemplo, ahora que todavía tengo, tengo el primer computador en la tarea, entonces, hace tres sesiones que tengo. Entonces, ya tengo el computador, como mi tata, voy a ir a ir a ir a la escuela, y a la siña, y a la siña, y a la siña, entonces, de un lado, para mí me conviene que tú lees a ganar. Entonces, esto hace una gran diferencia ahora que voy a mayor, porque yo hago así, y 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 hago así.